Es la hora de presenciar una batalla del equipo Maricarme Marín, con tres voces femeninas que vivirán un momento muy especial junto a su entrenadora. Ustedes son mi siguiente batalla, chicas. Y van a cantar una canción muy especial para mí. Es una canción que me acompañó desde el inicio de mi carrera. Y es una canción muy alegre. Es una canción que bailo y que canto. Y es una canción que tiene que transmitirle al público y a los entrenadores levantarse de sus sillas para bailar. Ese es el objetivo sin descuidar y sin desconcentrarnos de nuestra voz. Esta canción se llama Luna Bonita. Con la canción que voy a cantar yo me siento muy feliz porque la canción me identifica mucho conmigo. Ahí está, ahí está el mensaje inicial. Te dice Luna Bonita que vas por el mundo entero porque todas hemos visto la luna en todo el mundo. Hay luna aquí en el Perú, hay luna en diferentes países. En todo el mundo siempre hay un momento en el que sale la luna, ¿verdad? ¿Tú te sabes la siguiente parte? Con la canción que voy a cantar yo me siento feliz porque es una canción movida que a mí me gusta porque me gusta estar alegre. Quiero que la luna le diga a mi amorcito que sin sus besos jamás podré vivir. Quiero que la luna le diga a mi amorcito que sin sus besos jamás podré vivir. Ahí está, muy bien. ¿Tú quieres intentar la primera parte? En realidad yo siempre canto baladas. Esta vez voy a empezar a cantar cumbia porque siento que debo de también ponerle otro género a mi voz. Escogí esta canción para las pequeñitas porque siento que es una canción alegre, es una canción que tiene un poquito de baile. Y el objetivo es que todos, y el set y los entrenadores por supuesto se paren a bailar. Les conté un poquito la historia de la canción, de qué trata para que se la imaginen, ¿no? ¡Eso! ¡Cumbia del Perú! Yo a Maricarme le prometo que voy a bailar, lo voy a gozar, voy a dejar mi sello en el suelo y que se quede plantado para toda la vida. Yo creo que las tres vamos a hacer una excelente batalla y vamos a bailar mucho, a hacer bailar a estos entrenadores y hacerlos felices. Siento que esta va a ser una batalla difícil ya que Camila y Yuli son extraordinarias. Bueno, bailan demasiado bien, cantan demasiado bien, pero bueno, voy a dar todo de mí. Chiquititas hermosas. Esa energía, esa energía está excelente. ¿Qué es lo que no tiene que pasar? Que esta energía nos distraiga y nos olvidemos de en qué momento entramos. Entonces, Yuli, hacemos las animaciones que has hecho, están lindas, bailamos como has bailado, todo perfecto. Estaba divirtiéndome y cosa que me olvidé la letra. Muy emocionada, ¿no? Si yo también me divertí que ya... Es más, a propósito, no he entrado a ayudarte en la letra de la canción porque quería saber cómo lo resolvías. Y lo resolviste bien, pero no tendría que pasar. Tenemos que estar bien enfocados, bien concentrados. Bailan, animan, pero ya sabes en qué momentito calculas para pararte y empezar a cantar. Y sí, denlo todo, chicas. Están hermosas, maravillosas. Mis guarmisitas, así las voy a maravillar. Sí, guarmisitas. ¿Saben qué? Vamos a... Podemos cambiar de... Me gustaría ponerle en medio por el tema de las alturas, ¿sí? Para que las dos más pequeñitas estén al costado. Eso estábamos pensando justamente. ¡Ay, sí! ¡Qué bien! Mira cómo coincidimos. Aquí, porque como ellas están bailando un poquito más y tú ponte un poquito aquí, sí a la misma altura, pero las dos más pequeñitas al costadito. En mi ensayo me sentí muy alegre porque como mis compañeros me están acompañando, yo estoy, yo estoy, o sea, impresionada porque no nos dijeron que acomodemos esto. Así que sí está bien nuestra voz y estamos alegres por eso. A mi entrenadora, Maricarme, le prometo que esta canción le voy a meter alegría, sabor y ritmo. Si me escoge, le prometo que vamos a ganar la voz, Kids. Yo prometo en esta batalla que voy a hacer bailar a todo el mundo. Cada uno tiene un ángel especial. ¿Viste cómo animaron? No, es que me sorprendió mil por ciento porque nadie había animado. Sí. Ay, no sé. Yo siento que hoy voy a llegar al final del día con el alma destrozada. No, no me quiero ni imaginar. ¡Eso! ¡En Perú! Quiero que el día me lo se torde de noche A la luz de la luna hablar con las estrellas Decirle que estoy sola en este mundo Buscando un amor perdido por un error Decirle que estoy sola en este mundo Buscando un amor perdido por un error Luna bonita que ves con el mundo entero Dile mi amor que yo lo sigo queriendo Dile con mi corazón Dile con mi corazón Dile con mi corazón Dile con mi corazón Quiero que la luna le diga a mi amorcito Que si sus pecos jamás podré vivir Quiero que la luna le diga a mi amorcito Que si sus pecos jamás podré vivir ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gana esta batalla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Un TikTok ya? ¿Vamos a hacer un TikTok? Hermosas. Yo me siento feliz por haber ganado esta batalla que siempre he querido ganar. A mi entrenadora yo le prometo que voy a dar todo de mí y voy a seguir trabajando cada día más. Yo te quiero dar un consejo por tenerme aquí en este programa tan bonito. Ay, mi vida. Te tengo una cartita por aquí que es un regalo de parte mía. Gracias, mi amor. ¿La leo ahora o la leo después? Si quieres, le déle ahora. A ver, qué linda la cartita que me escribió Camilita Hermosa. Ay, con mi dibujo. Con mi dibujo. Ay, a ver, ¿qué dice? Para mi entrenadora, Mari Carmen, gracias por esta experiencia tan bonita contigo. Te quiero mucho. No te olvides de Camila, tu fan número uno. Y me saludas a Micaela. Ay, mi amor. Esta cartita la voy a tener siempre guardadita conmigo y nosotras siempre vamos a estar en comunicación. Siempre nos vamos a ver, siempre vamos a estar atentos. Además, porque tú vas a ser tremenda conductora de televisión, ¿verdad? Sí. Y ese sueño tenemos que seguir trabajándolo también. Gracias, mi amor. Tienes una tremenda voz, una tremenda cantante. Ambas lo van a lograr, poco a poquito. Tienen todo el talento. Miren esta cartita. Camilita, una amorosa. Dibujó, además, a la dulce princesita del cuento de Navidad. Con su puño y letra. Es el amor de los niños, la inocencia de los niños. Esta maravilla de inocencia. Guau. La verdad que, o sea, las veo y es como si me imaginara a Micaela también. Me siento privilegiada y feliz de ser parte de la voz Kids y poder disfrutar de estas voces maravillosas.